Hola que tal amigos, hoy les traigo una actualización del mercado de fichajes de Colo Colo, pero antes les pido que dejen su like y que se suscriban ya que estaré informando minuto a minuto sobre los fichajes y movidas de nuestro fútbol. Habiendo dicho esto, comencemos. Alianza Lima quiere fichar a Gabriel Costa. Según la prensa peruana, el jugador aún no firmó la renovación de su contrato con Colo Colo, por lo que Alianza todavía sueña con fichar a Basillo de cara al próximo año. Juan Carlos Gaete puede volver al cacique en 2023. El jugador finalizó su préstamo en Cobresal y tiene contrato en Colo Colo hasta 2024. Gustavo Quinteros ya le comunicó a la dirigencia que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, pero como no hay ninguna propuesta por el futbolista, no le queda otra que tenerlo en el plantel el año que viene. Eric Wienberg se suma a la lista de refuerzos de Colo Colo. Ante la posible salida de Gabriel Suazo, Daniel Morón busca a un lateral izquierdo y el nombre del jugador de Unión La Caldera tomó mucha fuerza en las últimas horas. Otros laterales en carpeta son Giovanni Campuzano de Nublense y Alex Ibacache de Everton. Otro jugador que entró en carpeta de blanco y negro para reforzar a Colo Colo en 2023 es Matías Moya. Según el portal Dale Albo, el extremo de Nublense llegaría para pelear el puesto a Gabi Costa. Moya disputó 27 partidos esta temporada anotando un gol y entregando tres asistencias. Ignacio Geraldino toma fuerza para reforzar el ataque. Ante el alto costo de Leandro Venegas, el ex Coquimbo es el favorito para pelear el puesto al Gato Lucero el año que viene. Geraldino anotó 4 goles en 13 partidos en Coquimbo esta temporada. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video. Un abrazo.